El Consejo Nacional de Vialidad mantiene permanentes limpiezas con equipo especializado en todas las rutas nacionales. Estas labores garantizan un mejor funcionamiento y vida útil de estos activos viales. En la zona de Pérez Celedón, las cuadrillas trabajan en estas semanas en el tramo entre Juntas de Pacuar y Río Convento, sobre la Ruta Nacional Nº 2, en toda la Ruta Nacional Nº 242, desde San Isidro de El General, Rivas y hasta San Gerardo de Rivas. Y finalmente, toda la Ruta Nacional Nº 243, desde San Isidro de El General, La Palma, Platanillo, hasta la Boca del Río Barú, entrada a Dominical. Los trabajos en estos casi 70 kilómetros consisten en la limpieza de cunetas, remoción de los sedimentos que se lavan de lotes contiguos y se asientan impidiendo el libre paso del agua, remoción de maleza que impide la adecuada visibilidad e irrumpen también el sistema de manejo de aguas pluviales, así como la chapea y descuaje. Estas labores se realizan en horario diurno, desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, siempre que el clima así lo permita. Por la seguridad de los trabajadores y los usuarios, se coloca señalización para que los conductores disminuyan la velocidad en presencia de los trabajos. En muchos de los sitios se requiere del uso de un carril y se debe regular el tránsito de ambos sentidos en el que queda habilitado. La inversión que el CONAVI realiza en la limpieza de activos viales con equipo especializado en estas tres rutas nacionales asciende a los 20,4 millones de colones.